Muy buenas tardes y gracias por sintonizar este reporte diario en donde las autoridades de gobierno detallan los esfuerzos interinstitucionales y conjuntos para combatir la emergencia nacional a raíz de la pandemia provocada por el COVID-19. Le damos a las autoridades de gobierno que nos acompañan esta tarde en el auditorio de Casa Presidencial, señor Carlos Alvarado, presidente de la República, doctor Daniel Salas, ministro de Salud, señora Pilar Garrido, ministra de Planificación Nacional y Política Económica y coordinadora del equipo económico de gobierno, señor Alexander Solís, presidente de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias. Saludamos también a los colegas que nos acompañan de manera presencial aquí en el auditorio de Casa Presidencial y a quienes nos siguen a través de los diversos medios de comunicación. De inmediato escuchamos al doctor Daniel Salas, quien nos detalla el reporte epidemiológico para este miércoles. Buenas tardes, ministro. Bueno, muy buenas tardes al señor presidente de la República, a Carlos Alvarado Quesada, a la ministra de Planificación, Pilar Garrido y a don Alexander Solís, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias. A los presentes y a los que están siguiendo la transmisión por los diferentes medios. Al ser 29 de julio, el país registra 456 casos nuevos de COVID-19. Alcanzamos un total de 16 mil 800 casos confirmados. 54 por ciento de los casos de hoy están en los cantones de San José, Alajuela, Desamparados y Alajuelita. Se registran cuatro mil 50 personas recuperadas en 79 cantones. Tenemos una cantidad de personas hospitalizadas, tanto en el sector público como en el sector privado, de 334 personas. 75 de ellas están en cuidados intensivos. El rango de edad va desde los cero hasta los 96 años. Se reportan al día de hoy, desde el corte de ayer, ocho lamentables fallecimientos. Nuestro sentido pésame para esas familias de esas personas que en su fallecimiento se ha relacionado la causa con el COVID-19. Se trata de cinco hombres y tres mujeres. El rango de edad va desde los 56 hasta los 86 años y provienen de las provincias de San José, de Cartago y Alajuela. En total tenemos 133 personas fallecidas, 50 mujeres y 83 hombres. Y el rango de edad va desde los 23 hasta los 99 años en esa suma total. Y es importante indicar que los fallecidos se continuarán informando diariamente de forma conjunta y general, dada la complejidad de la información y que se han venido pues reportando varios de ellos. Y vamos a dar detalles sobre el rango de edades, sobre centros donde han ocurrido los fallecimientos, provincias y factores de riesgo. Gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor Daniel Salas. De inmediato escucharemos el mensaje del presidente de la República, don Carlos Alvarado. Buenas tardes, presidente. Muy buenas tardes a todas las personas que siguen a la transmisión y muy buenas tardes a todas las personas acá en el auditorio de Casa Presidencial. El día de hoy anunciaremos lo que será el calendario de medidas para enfrentar el COVID-19 para el mes de agosto. Y ruego poner bastante atención, hay bastante información que dar y que tanto don Daniel como don Alexander y doña Pilar estarán explicando con mayor detalle. Este calendario de aperturas es fruto del trabajo técnico de la sala de situación que reúne a distintos expertos del Ministerio de Salud, de la Comisión de Emergencias, de la Caja, de la Universidad de Costa Rica, en fin, todas las personas conocedoras en esta materia para diseñar las medidas que se van a anunciar el día de hoy. Muy importante decir, y así lo explicará el Ministro de Salud, pasaremos, como lo hemos anunciado antes, de periodos de apertura a periodos de cierre, nuevamente de apertura, y así irán alternando. Y el día de hoy comunicaremos cómo funcionará eso durante el mes de agosto. Este calendario y este proceso de medidas también ha pasado por un tamizaje, por un periodo de consultas con los distintos actividades productivas, con alcaldes, se ha dialogado para buscar y encontrar las mejores medidas. ¿Qué es lo que buscamos? Buscamos el balance oportuno para seguir protegiendo la salud de las y los costarricenses, las vidas de las personas, evitando que nuestro sistema de salud se sature y al mismo tiempo llevando esperanza y procurando una apertura de la actividad productiva que ha estado hasta ahora cerrada. Sabemos de la dificultad que muchos hogares costarricenses viven a raíz de estas medidas, igual que por, como se ha vuelto lenta la economía global y ha afectado mucho el empleo y la actividad económica. Estas medidas buscan procurar ese balance. Dichosamente también, y agradezco la aprobación de las y los diputados del presupuesto extraordinario, que no sólo lleva recursos para llevar a la caja costarricense del seguro social, sino que también fondea al gobierno para poder seguir con la asignación de los bonos proteger. Siempre decir que esas medidas eventualmente están sujetas a constante análisis, pero lo que estamos dando es una certeza de cronograma para este mes, para que sobre todo las actividades productivas, los hogares, las pequeñas empresas puedan planificar su actividad. También decir y agradecer el sacrificio que está haciendo el pueblo de Costa Rica, las y los costarricenses. Una cosa positiva y en la que ahondará don Alexander de la Comisión de Emergencia es que hoy también podemos anunciar que 17 cantones pasarían de alerta naranja a alerta amarilla, gracias a que los diferentes indicadores en esos cantones han mejorado. Y eso tiene que ver mucho con las acciones que desde los cantones se toman para mejorar esas situaciones. Llamo a la ciudadanía a poner atención a esta información, también el gobierno de la República pondrá a disposición un micrositio donde se puede seguir el detalle y a la vez se publicará, una vez terminado este anuncio, toda la lista con las medidas donde cada actividad, donde cada sector puede ver el detalle. Pero también en lo positivo es que a partir del primero de agosto una gran cantidad de actividades podrán retomarse en el país. Le solicitaría a primero don Daniel Salas y luego a don Alexander que puedan explicar en qué consiste esta etapa que iniciaría a partir del primero de agosto y hasta final de mes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, señor presidente, don Carlos Alvarado. De inmediato escucharemos el mensaje entonces del doctor Daniel Salas, ministro de Salud. Como bien lo acaba de indicar el señor presidente de la República, vamos a tener dos fases en el mes de agosto. Una fase que es la que inicia a partir del primero de agosto, y no sé si se podrá proyectar el esquema, es una fase de apertura. Esta fase de apertura va a ser de nueve días, seguida de una fase que es de doce días, en donde tenemos cierre. Es importante indicar, este cierre no es para todas las actividades. Hay algunas actividades que voy a mencionar, que las actividades sí no podrán operar, al menos en todo agosto. Pero lo que es importante aquí remarcar, es que va a haber una fase de apertura, también va a depender del estatus de alerta en cada cantón, pero en general va a haber una apertura un poco mayor de algunas actividades en medio de estos nueve días iniciales, que seguirán de doce días de cierre y luego otros nueve días de apertura. Estos doce días de cierre, justamente corresponden con doce días en donde la mayor cantidad de personas ya manifestó los síntomas luego de estar en un periodo de incubación. El 97.5% de las personas que están incubando el virus, o sea que ya lo adquirieron y que van a manifestar síntomas, es a los once días luego de haber estado expuesto al virus. La mayoría están justamente en ese límite, aunque sabemos que el promedio ya ronda incluso los seis, cinco, seis días. Pero eso nos va a permitir que poder captar también los casos que se vayan manifestando en el periodo de apertura, que insisto, es una apertura también, pues considerando las diferentes particularidades de que no todas las actividades son iguales. Hay actividades que por sus características ya propias representan un riesgo muy incrementado. Entonces, con base en eso justamente hay actividades que no podrán operar del todo en medio de este periodo de apertura y de cierre. Esas son, por ejemplo, espectáculos públicos, ferias en general, no ferias de agricultores, sino ferias en general, eventos con público, lo que son, por ejemplo, los juegos para niños, tipo los jumping, todos estos juegos, ¿verdad? Las discotecas, los clubes nocturnos, los casinos, se mantendrán cerrados. Ustedes pueden ver ahí el detalle porque son actividades de concentración masiva. Es claro que la concentración masiva no permite supervisar protocolos por la forma en que justamente la naturaleza de estos eventos conllevan que haya menos distanciamiento, que haya más oportunidades de contacto físico y representan un riesgo incrementado. Todo esto ha sido revisado en una calificación que le damos en diferentes parámetros a cada una de las actividades y eso lo que permite es decir cuáles son de mayor riesgo, cuáles pueden funcionar en fase de apertura, cuáles en fase de cierre, dependiendo de la alerta que esté cada cantón. Esa, por favor, tal vez la que sigue para que también… Ok, está bien. Bueno, en general, lo que queremos decir es que hay actividades que son de concentración masiva y otras que reúnen público, ahí están los sitios de reunión pública que no podrán operar durante todo el mes de agosto y, como indicábamos, y ya el don Alexander Solís va a referirse a cuáles son las que sí van a poder operar dependiendo de la fase de apertura o la fase de cierre. También es importante indicar que la fase de apertura debe ser mayor a la del cierre para poder hacer todo lo que es la contención de los casos. No es que solamente en la fase de cierre vamos a hacer contención de casos, la contención y hacer todo el esfuerzo por buscar el seguimiento oportuno se va a mantener durante todo el mes, pero considerando justamente esas particularidades de las actividades en el nivel de riesgo que representan, algunas de ellas pueden funcionar con un protocolo adecuado y con una supervisión y también considerando los periodos de incubación y de seguimiento de los casos que se pueden ir dando de acuerdo a esos periodos. Muchas gracias al Ministro de Salud, el doctor Daniel Salas. De inmediato vamos a escuchar el mensaje del presidente de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, quien nos brindará el detalle sobre las distintas alertas y así como las restricciones. Muy buenas tardes, don Alexander. Muy buenas tardes, señor Presidente de la República, señor Ministro de Salud, señora Ministra de Planificación, señores periodistas presentes, el equipo acá presente y también las personas que nos están siguiendo en este momento por las redes sociales y también por los medios de comunicación. En relación con las fases de apertura que se han anunciado, yo quisiera comunicarle a la población que hemos estado en comunicación permanente con alcaldes, con cámaras, con diferentes grupos organizados, cada ministro, ministra, rectora de sector, con el apoyo de las instituciones que estamos trabajando en la atención de la emergencia, hemos sostenido múltiples sesiones de trabajo y también adquirido un compromiso importantísimo y ese compromiso importantísimo lo hemos llamado protocolos. Hemos dicho mucho que gran parte de lo que hagamos está en nuestras manos, lo he dicho yo varias veces, está en nuestras manos por las prácticas de higiene, por lo que nosotros estamos haciendo desde nuestras casas y también en las diferentes actividades. Y este tema de los protocolos se ha generalizado en la mayor parte de las actividades productivas. De ahí la importancia de que los negocios, los establecimientos, las industrias que aún no tengan esos protocolos o que no tengan el apoyo de una cámara, se comuniquen con sus gobiernos locales, porque desde ahí también los gobiernos locales han asumido ese compromiso de tener su plan de acción y sus protocolos, que precisamente nos permiten dar este tipo de comunicación. Hoy queremos informar, como ya mencionó el señor presidente, que 17 cantones bajan su condición de alerta. Esto obedece a las medidas que se han venido implementando, obedece a los periodos de esfuerzo que hemos hecho. Yo agradecería tal vez si podemos proyectar. Gracias. Les decía que 17 cantones, 14 distritos y 10 comunidades han logrado hacer una contención de los casos, recuperar ese rastro de los casos y bajar también las tasas de incidencia de casos en los cantones, que es como hemos venido explicando desde hace ya algunos días que opera la sala de situación. En el caso de la provincia de La Juela, el cantón de San Ramón, Sarchí, Grecia, Atenas, Palmares, Upala, Los Chiles, el sector noreste del distrito de La Fortuna de San Carlos, con comunidades como Tres Esquinas, Los Ángeles, La Perla, San Isidro, El Tanque, San Jorge, comunidades como La Vega y Bonanza del distrito de Florencia, en el cantón de San Carlos, bajan al nivel de Alerta Amarilla. Asimismo, en Cartago, Cartago, Paraíso y Oriamuno, se suman a los cantones de Alerta Amarilla, en Heredia, Santa Bárbara, Belén, en Punta Arenas, Punta Arenas, salvo los distritos de Barranca y Chacarita, en Guanacaste, Liberia, Nicoya y Cañas, y en Limón, Pocosí y Huásimo. Tenemos el reto permanente de seguir trabajando, la siguiente, por favor, con los siguientes cantones, que es en los que tenemos que enfocar la mayor parte de los esfuerzos para seguir bajando esa tasa de transmisión del virus, como son en el cantón de San José, que se mantienen en alerta naranja. Es importante mencionar que en este caso no tenemos cantones que suben a la alerta naranja, tenemos San José, que se mantienen en alerta naranja, San José, Escazú, Desamparados, Acerrí, Goicochea, Santa Ana, Alajuelita, Vázquez de Coronado, Tibás, Moravia, Montes de Oca y Curridabat. En Alajuela, Alajuela, Poaz y Naranjo. En Cartago, La Unión. En Heredia, Heredia, Barba, Santo Domingo, San Rafael, Flores y San Pablo. En Punta Arenas, Corredores, mantenemos el distrito de Barranca y Chacarita en alerta naranja, el distrito de Pavón en el cantón de Golfito, y el distrito de Agua Buena y Zabalito en el cantón de Cotobrus. Así que el mapa, si queremos ver la condición de país, nos queda bajo esta condición. Hemos visto además cómo hay una programación ya para las fases de cierre y apertura. El señor ministro también ya ha mencionado cómo opera esto y la ministra de Planificación nos comunicará cuáles son las actividades que estarán generando esta apertura. Y además, estaremos entregando la lista completa de las actividades para que puedan ser consultadas. En cuanto a la restricción vehicular, esta va a operar, como ya se mencionó, en función de los niveles de alerta que estén vigentes. Durante todo el mes de agosto, para los cantones en alerta amarilla, tendremos una circulación entre las cinco de la mañana y las diez de la noche, según la condición de placas que más adelante mencionaré. Y los sábados y domingos, la restricción vehicular operará de las cinco de la mañana a las siete de la noche, también según la descripción de placas que mencionaré. De modo tal que de lunes a viernes, en el horario de las cinco de la mañana a las diez de la noche, circularán, perdón, no circularán, repito, no circularán, salvo la lista de excepciones, los lunes, placa uno y dos, martes, placa tres y cuatro, miércoles, placa cinco y seis, jueves, placa siete y ocho, viernes, placa nueve y cero. Los sábados no circulan las placas cero, dos, cuatro, seis y ocho, que son las placas par, y los domingos no circulan las placas uno, tres, cinco, siete y nueve. Cuando me refiero a placas, por supuesto me refiero al último dígito de la placa. En los cantones de alerta naranja vamos a operar según las fases de apertura y cierre, que ya el señor presidente y el señor ministro describieron en las fechas que también se mencionaron. De modo tal que en los cantones de alerta naranja, durante la fase de apertura, se aplicará de la siguiente forma. Se puede circular de lunes a domingo de cinco de la mañana a cinco p.m., según la lista de placas ordinaria que ya he mencionado, lunes uno y dos, martes tres y cuatro, miércoles cinco y seis, jueves siete y ocho, viernes nueve y cero, y los sábados también según el orden de placas que ya he mencionado. Sábado no circulan las placas par, perdón, y domingo no circulan las placas impar. Para la fase de cierre, para la fase de cierre que va del 10 al 21 de agosto, se podrá circular de lunes a domingo de cinco de la mañana a cinco p.m. y sólo circulan, repito, en la fase de cierre, sólo circulan bajo la lista de excepciones, los lunes, placas uno y dos, martes tres y cuatro, miércoles cinco y seis, jueves siete y ocho, viernes nueve y cero, sábado placas par, y domingo placas impar. Repito, en esta fase de cierre, la restricción funciona a la inversa, sólo circularán las placas que se indican en estos días. Finalmente, quiero reiterar que la información que estamos presentando acá está disponible en el sitio http dos puntos dos slash presidencia punto geo punto cr slash alertas. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Muchísimas gracias a usted, señor Alexander Solís. A continuación, vamos a escuchar el mensaje de la ministra de Planificación Nacional y Política Económica y coordinadora del equipo económico del gobierno, doña Pilar Garrido, quien nos informará sobre las medidas dirigidas a las distintas actividades económicas del país. Muy buenas tardes, doña Pilar. Buenas tardes, buenas tardes, señor presidente, buenas tardes, colega ministro de Salud, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, y buenas tardes a todos y a todas ustedes en sus hogares. La economía durante la pandemia también ha sido un paciente crítico. Tenemos niveles de contracción de la producción muy significativos, también niveles de desempleo que han acompañado dicha contracción económica, reducción y suspensión de jornadas, y esto, por supuesto, que no nos deja indiferentes, sino que significa que estamos trabajando arduamente por ello. Es por eso que también, en esta lógica que presentaba mi colega ministro de Salud, de los periodos de reapertura y cierre, hay un tema absolutamente fundamental, y en lo cual hemos venido conversando con el sector privado para garantizar que esos días de mayor apertura, como el que vamos a empezar ahora, para dar un respiro a la actividad económica de manera responsable y hacerlo adecuadamente para poder garantizar también mayores niveles de dinamización y también de empleo, necesitamos en ese esfuerzo garantizar que se apliquen los protocolos de la manera más estricta. Y para ello, es que el sector privado se ha comprometido con la ciudadanía costarricense, con sus propios empleados, y para ello también las instituciones de gobierno estamos haciendo un trabajo por garantizar el cumplimiento de los más estrictos protocolos y lineamientos emitidos por salud. En estos días, el esfuerzo constituye fundamental proteger los empleos a los más de cientos de miles de personas sin poner en riesgo la salud del país y sin llegar a ocasionar una saturación de los servicios que pueda incidir de manera negativa y permanente, generando cicatrices en la economía. En ese balance, es que estamos trabajando y agradezco profundamente al sector privado por acompañar y apuntalar en la utilización de esos protocolos. Y él, finalmente, en relación con la lista de los establecimientos que estarán funcionando en ambas fases, serán liberadas de inmediato, las tienen en los medios de comunicación en este momento, y quisiera solicitar que lo puedan consultar en las redes sociales de Casa Presidencial y también en otras y demás instituciones que hacemos parte de este esfuerzo. Reiterar el llamado que hizo mi colega de la Comisión Nacional de Emergencia para que puedan visitar y tengan la información más actualizada en presidencia.go.cr alertas. Finalmente, decir que hemos escuchado también la necesidad del sector privado de poder contar y de las personas trabajadoras con previsibilidad, que puedan planificar una ruta que les lleve a modular las expectativas de negocios y que les lleve también a establecer de una mejor manera cómo gestionar su propio negocio para seguir protegiendo el empleo y el tejido productivo. Y es por eso este esfuerzo en que les hemos presentado el calendario del mes de agosto. Reiterar el cumplimiento de protocolos. Ganémonos entre todos el derecho de mantenernos abiertos y seguir generando bienestar al país. Muchísimas gracias a la ministra de Planificación, doña Pilar Garrido. Antes de continuar con el periodo de consultas, vamos a permitir que el señor presidente de la República, don Carlos Alvarado, se retire, quien debe continuar con su agenda esta tarde. Muy buenas tardes, don Carlos Alvarado. Y precisamente vamos a iniciar este periodo de consultas con el colega Alonso Solís del medio Noticias Repretel y NC11. Por favor, Alonso, acercarse al micrófono y nos dice hacia quién va dirigida su consulta. Buenas tardes, Alonso. Buenas tardes a todos. Tengo consultas para los tres. Quería iniciar con el doctor Salas. Doctor, usted mencionó el tema de las hospitalizaciones del sector privado. Se tiene detalle de cuántas personas están hospitalizadas en el sector privado. Esas personas, en caso de que se compliquen, tienen que ser llevadas a otro centro médico nacional. Eso por un lado. Y quería preguntarle si se han cambiado los tiempos de estadía en hospitalización. Porque al inicio de la pandemia se había mencionado con el doctor Macaya que se duraba hasta 14 días las personas internadas. Sin embargo, cuando vemos la lista de personas que han fallecido durante las últimas semanas, el tiempo de hospitalización de esas personas se ha reducido. Quería saber si es porque las personas se complican y llegan más tarde a los centros de salud o qué es lo que pasa con esa situación. Luego, don Alex, quería preguntarle el detalle nada más de cómo van a funcionar los servicios públicos, de transporte público durante los periodos de apertura y los periodos de cierre. Y a doña Pilar, quería preguntarle sobre, hace una semana aproximadamente, usted había mencionado que se necesitaba un tiempo político para el tema de grabar o aumentar renta y también los salarios públicos. Hoy justamente usted habla de que la economía es un paciente delicado. Ya llegó ese periodo, qué conversaciones se han tenido y quería preguntarle a nombre del gobierno cómo han estado los diálogos sociales con todos los sectores porque las últimas dos semanas se han presentado varias manifestaciones con quienes han conversado y quienes han llegado a acuerdos. Gracias. Muchísimas gracias a Alonso Solís. Iniciamos con el doctor Daniel Salas, Ministro de Salud. Sí, muchas gracias por sus preguntas con respecto a la suma. Recordemos, nosotros damos la estadística en conjunto tanto de las pruebas que se han procesado como de los casos que se detectan como de las hospitalizaciones en el consolidado a nivel nacional. Obviamente, el Ministerio de Salud de Comunidad y Rector tiene que hacer ese compilado y darlo a conocer. En este momento tenemos cinco personas que están hospitalizadas en hospitales privados. Una de ellas está en cuidados intensivos dentro del sector privado y es claro pues que eventualmente de ahí se verá la complementariedad. Sabemos que hay un asunto en muchos de los casos que tienen que tener pues un seguro ya establecido también con la Caja Costalicense de Seguro Social, pero igual la persona que pues pueda eventualmente optar por un hospital privado también pues puede hacerlo. O sea, eso es un asunto claro que siempre se ha manejado así en tiempos pre-COVID y será también en tiempos COVID. Con respecto a los tiempos de hospitalización se han mantenido relativamente parecidos en el sentido que una persona que permanece en salón más o menos dura unos 10 días puede ser un poquito menos, 9, 11 y las personas que permanecen en UCI pues sí es un poco más realmente alcanza los 17, 16, 17 días en los parámetros últimos, pero es una información que igual pues se está actualizando conforme se avanza en los datos que se van obteniendo de lo que estamos viendo justamente en los hospitalizados. Muchísimas gracias al doctor Daniel Salas. Continuamos con el señor Alexander Solís, presidente de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias. Por favor. Muchas gracias Alonso. En el caso del transporte público durante las fases el transporte público se mantendrá con las excepciones que se ha venido manteniendo durante todo el periodo de pandemia de las regulaciones. Gracias. Muchísimas gracias a don Alexander. Escuchamos a la ministra de Planificación doña Pilar Garriga. En relación con la consulta sobre el tema de los salarios decir varias cosas. El proyecto que ha presentado el Gobierno de la República para conocimiento y discusión de la Asamblea es justamente el proyecto de reducción de jornadas en el sector público. Seguimos trabajando en ese proyecto e impulsándolo. Está en su fase de comisión. Es importante porque es tiempo de solidaridad y también es tiempo de distribuir las cargas y asumir cada uno de nosotros aportes para poder garantizar contar con los recursos suficientes para proteger a quien menos tiene y quien está en una situación de mayor vulnerabilidad. En relación con la otra fase que tiene que ver con la valoración de otros mecanismos para lograr ese objetivo que en su momento mencionó el señor presidente, no estamos ahí aún. Eso será parte de una conversación más amplia que tengamos en relación con lo que será el proceso de discusión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Con quiénes hablamos? Pues todos los días tanto los colegas ministros como también el Consejo Económico como el propio Presidente de la República dedicamos un gran tiempo a escuchar sectores sociales en el caso concreto del Consejo Económico hemos estado muy en contacto con el sector productivo dado que generan el 85% del total del empleo de nuestro país pero por supuesto estamos con total apertura para poder seguir dialogando con otros sectores. Se abre un momento fundamental de diálogo escucha y de construcción país que vendrá acompañado de esta decisión de ir a buscar un acuerdo con el fondo durante tres años adicionales y en ese espacio pues también trabajaremos de manera conjunta con diversos actores sociales para hacer potable esa agenda de trabajo. Muchísimas gracias a doña Pilar Alonso Solís iba a hacer una pregunta por favor Nada más al doctor Salas quería preguntarle a partir de la próxima semana ya empiezan a llegar los vuelos internacionales conozco de la solicitud o el requerimiento de tener un seguro médico ¿se necesita algo particular? ¿qué detalles tiene que tener el seguro médico? ¿puede ser universal? o si ustedes van a pedir algo específico Gracias Muchísimas gracias Alonso Solís Doctor Daniel Salas por favor se prepara don Edgar para su consulta Sí, muchas gracias también por esa pregunta recordemos que los seguros internacionales no cubren eventos durante una pandemia entonces por eso es que justamente se ha diseñado un seguro particular que tiene que ser asumido por el turista que quiere venir a Costa Rica y que está manejándose con la parte nacional con los aseguradores nacionales y con el complemento del ICT que puede dar para justamente brindar una cobertura en caso de que se necesite algún tipo de hospitalización o de aislamiento fuera de lo que se está contemplando durante el periodo de vacaciones Muchísimas gracias al Doctor Daniel Salas Don Edgar Fonseca del Medio de Comunicación Digital Puro Periodismo por favor se acerca al micrófono una vez desinfectado el mismo y nos indica hacia quien va dirigida su consulta Buenas tardes Don Edgar Buenas tardes Señora Ministra señor Ministro Don Alexander hay mucha expectativa en estos momentos sobre estos anuncios que ustedes acaban de hacer de esas dos fases de apertura y de cierre a la vez para que le quede pues mayor claridad a la opinión pública en estos momentos don Alexander con cuánta negociación con sectores comunales municipales y otras organizaciones se ha manejado este tema de abrir unos cantones y unos distritos y de mantener cerrados estos en el entendido de que ha habido demasiada presión en las últimas semanas incluso amenazas de paralizar vías importantes del país como presión para que se dé una mayor apertura en estos momentos por parte de ustedes y de la que acaban de anunciar la siguiente consulta para el señor ministro estos anuncios se hacen en el tanto en las últimas horas acaba de circular que la tasa de propagación de contagio ha crecido a 1.3 que la ven algunos espartos como bastante preocupante y hasta alarmante con viras a finales de agosto con cuánta pues valoración de ese riesgo latente que está el país en este momento señor ministro se está tomando la decisión de abrir primero 10 días y cerrar luego a partir del 12 de agosto según le tenemos entendido señora ministra Garrido esto está afectando a todo el sector comercial que ha estado muy muy fuerte en las calles presionando en las últimas semanas y aquí en las cercanías de casa presidencial con qué sectores negociaron ustedes y están entendidos para que el país no se vea sorprendido en cuanto a que son conscientes de que hay una apertura limitada hasta el 10 de agosto y que cierran la gran área metropolitana a partir de ese momento afectando toda la actividad comercial con motivo del día de la madre si son conscientes de eso de ese riesgo al que se van a ver también expuestos de esa coyuntura en este momento con cuáles organizaciones discutieron ustedes dicen que incluso esta mañana hubo un compromiso en ese sentido para ver pues el grado de respaldo a la posición del gobierno y hay consultas señora ministra en el sentido de que actualice al día de hoy o a esta semana cuál ha sido el nivel de entrega del bono proteger del cual están dependiendo muchos ciudadanos muchas familias en estos momentos gracias muchísimas gracias a don Edgar Fonseca por favor don Alexander Solís muchísimas gracias don Edgar en cuanto al tema de la negociación sobre todo con gobiernos locales yo le debo comentar que los gobiernos locales el alcalde municipal por reserva de ley es el coordinador del comité municipal de emergencia en esa línea nosotros hemos mantenido permanentemente sesiones de trabajo con ellos liderado también por la presidenta ejecutiva del IFAM desde la semana tras anterior empezamos una ronda de conversación por sectores por diversas regiones donde fuimos explicando todo el modelo de alertas por ejemplo que es un tema que le generaba duda ellos nos fueron proponiendo algunas de las alternativas que sugerían entre esas por ejemplo que pudiésemos trabajar con un índice de riesgo cantonal o nos dijeron evalúeme a la medida entonces el ministerio de salud la caja el equipo que está en la sala de situación diseñó adicional a los parámetros que ya veníamos utilizando epidemiológicos y que explicamos ayer diseñó un indicador de riesgo cantonal para que podamos seguir esa evaluación ese pulso con cada uno de ellos en este momento estamos conversando con ellos para las evaluaciones por distrito en el entendido que hay distritos que geográficamente no es posible separarlos y que hay otros que sí pero es una construcción que estamos haciendo con ellos y además estamos recibiendo también sus planes de acción ellos en este momento nos están proponiendo que en el marco de estas medidas de apertura y cierre podamos valorar la precisión de sus territorios y nos están presentando las propuestas de cómo podrían operar desde sus territorios les hemos planteado pues que hay que tener un balance ¿verdad? entre las medidas que son de orden general y las medidas de orden específico Muchísimas gracias Muchísimas gracias a Alexander Solís a continuación escuchamos a la ministra de planificación por favor En relación con sus consultas comentarle que fue el día de ayer durante las horas de la tarde noche que mi colega ministra de economía de industria y comercio también del ministro enlace con el sector privado y la ministra de cultura junto con conmigo tuvimos un diálogo con los diferentes sectores productivos del país sobre todo las cámaras de nuestro país en ese momento les comentamos acerca de los factores de riesgo que inciden en cada una de estas actividades económicas y desde luego que la lógica del enfoque que se ha venido trabajando de baile y martillo para poder lograr dos objetivos fundamentales que son como bien menciona Daniel siempre proteger la salud y la vida pero por otro lado también compatibilizarlo con proteger los medios de vida de las personas no somos indolentes al sufrimiento de las personas sobre todo en lo que se refleja de la actividad comercial como usted bien indica y también todos los empleos que están vinculados ahí por eso es que este mensaje a pesar de que hay un enfoque general de baile y de martillo lo que hace es reforzar la necesidad de ese compromiso y de ese concurso en conjunto y la corresponsabilidad en la aplicación y fiscalización de protocolos para poder mantener ciertas actividades comerciales aún en determinadas fases de ese baile y martillo en operación es ahí donde es fundamental garantizar y dedicar gran parte de los esfuerzos y ese ha sido también el compromiso del sector privado para poder habilitar este esfuerzo la otra pregunta era creo que las las resolví las dos usted me indica si quisiera hacerle una adición de consulta en este sentido señora ministra pero según la la medida anunciada esta tarde en este periodo no va a poder abrir los principales cantones del área metropolitana incluido San José Curriabás Escazú Desamparados Goiguachea Tibás que son nervio de la economía de esta gran área metropolitana en ese sentido son conscientes del impacto que se va a prolongar para todo este sector comercial de esta área tan fuertemente poblada la mayor del país las alertas y también las medidas que acompañan las alertas las pueden encontrar en el sitio web por actividad comercial en realidad pueden operar solo que con algunas restricciones para poder garantizar en esta fase mayor oxígeno y poder también dinamizar un poco más aún estando en Cantón Naranja hay actividades comerciales que siguen operando para poder garantizar un poco más de ingresos a quienes trabajan en esas actividades y un poco más de dinamismo que mitigue el efecto en la contracción de la economía que estamos experimentando por COVID y la consulta final era sobre el bono proteger si tenía la actualización en relación con el bono proteger para no inducirle error creo que es mejor que le podamos redirigir esta consulta a mi colega ministra de Trabajo y Seguridad Social no obstante la buena noticia es que gracias a la aprobación del presupuesto extraordinario por parte de las y los diputados podremos contar con recursos adicionales para cubrir al menos a 200 familias más entonces eso es una buena noticia para cubrir el segundo y tercer pago y que seguimos trabajando tanto el Consejo Social como económico en la construcción de alternativas para poder seguir protegiendo a quienes más así lo requieren muchísimas gracias señora ministra continuación el señor Daniel Salas ministro de salud para responder la consulta del colega Edgar Fonseca sí gracias don Edgar recordemos bueno dentro de todos los parámetros que se toman en cuenta para darle seguimiento a la epidemia es uno de los parámetros que se contabilizan y justamente como lo explicaba el presidente desde un inicio existe todo un equipo de estadísticos de matemáticos de epidemiólogos que está construyendo los diferentes escenarios posibles para poder permitir que Costa Rica no se vea muy dañado muy impactado desde todos los flancos posibles y dentro de este escenario que anunciamos hoy se espera justamente que ese R logre ese número reproductivo básico logre llegar y no esté sobrepasando el 1 o sea que podamos manejar un número que permita un mejor control de la epidemia dentro de lo posible porque sabemos como indicamos que tenemos que lograr ese balance que no es tampoco tan fácil encontrar la fórmula perfecta o exacta verdad eso es como lo hemos dicho una pandemia en donde hemos ido aprendiendo en donde hemos ido enterándonos del comportamiento del virus de cosas que sirven cosas que no sirven cosas que tenemos que ir ponderando conforme pasa el avance de la misma muchísimas gracias al doctor Daniel Salas muchísimas gracias al colega don Edgar Fonseca para concluir esta conferencia de prensa vamos a proceder a leer las consultas que nos llegan de los medios regionales precisamente don Alex las dos consultas son para usted noticias de Edgar Chinchilla nos consulta reitera la consulta más bien sobre cómo queda la restricción vehicular y de comercio tanto en aperturas como en cierre de las zonas fronterizas como Aguas Arcas Vital Venecia Cutris y Pocosol entre otras gracias en el caso de la restricción vehicular sanitaria en las zonas fronterizas recordemos que el objetivo de esta restricción justamente es poder tener un mayor control de los flujos en esos sectores de modo tal que la restricción vehicular sanitaria en la zona fronteriza se mantendrá operando de lunes a domingo de 5 de la tarde a 5 de la mañana la lista nuevamente de cantones y distritos que operan bajo restricción vehicular sanitaria estará disponible o está disponible en el sitio presidencia.go.cr alertas y además es importante mencionar que en estos cantones dado que está en alerta amarilla opera la apertura del comercio bajo condiciones normales es decir no tiene una restricción del funcionamiento del comercio pero si opera la restricción vehicular sanitaria bien don Alex si gusta se queda por ahí porque la siguiente consulta también va para usted Debesur de canal de Pérez Celedón nos consulta las autoridades en este cantón en Pérez Celedón analizan aplicar un control de la entrada y salida de personas para controlar los contagios este tipo de medidas las pueden ejecutar bueno realmente yo desconozco la propuesta en este momento es parte de lo que venimos conversando con los alcaldes de las diferentes regiones en el caso de la zona sur y Pérez Celedón que también lo unimos con esta región no hemos todavía tenido esa esa sesión de modo tal que no tengo la propuesta en este momento lo que sí podría decir es que eso operaría como una restricción a libre tránsito y pues ahí es importante analizarlo en el contexto jurídico de lo que sí podría hacerse o no podría hacerse porque sería prácticamente impedir la entrada de las personas a una región determinada muchísimas gracias don Edgar muchísimas gracias perdón muchísimas gracias a don Alex muchísimas gracias al ministro de salud y a la ministra de planificación de esta manera estamos dando por concluida esta conferencia de prensa muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron y los invitamos a que accedan a la página presidencia punto geo punto cr slash alertas para conocer las alertas en su cantón para aplanar la curva de contagio de la COVID-19 muy buenas tardes gracias